Le vamos a contar la historia de alguien que supo esperar con paciencia a que se alinearan sus planetas. Tiffany Roberts nos presenta a una mujer excepcional que logró combinar dos sueños gracias a la música. Desde que lo vio la primera vez, le llamó la atención. A mí me atrajo primero un tipo pues guapísimo, tú sabes de la Marina Mercante, un cuerpazo y muy caballero. Eso es lo que me gustó a mí bastante. Es sabroso y me voy para allá. Mimi y Antonio Zucar se conocieron hace algunos años en una fiesta en Lima, Perú. En esa época uno no le daba el teléfono así nomás a cualquier persona. Entonces me dijo, ¿y tienes teléfono? Sí, le di un teléfono inventado. Aunque el destino insistió. Poco después, a través de un amigo, se enteró de que además de ser marinero, Antonio Zucar tenía otro talento. Me dijo, toca lindo el piano, pertenece a la banda de la Marina Mercante. Le dije, inmediatamente lo traes porque yo he tenido todos los instrumentos en la casa. Y a mi papá le encanta, nosotros somos amantes de la música. Tu recuerdo es como mi sombra, está siempre en mi destino. La música fue el lazo que selló su noviazgo, aunque los padres de Mimi no estuvieran de acuerdo. Varias generaciones de la familia Tairako Sagakuchi mantuvieron celosamente sus tradiciones. La más importante era casarse entre japoneses para preservar la cultura. Antonio Zucar no lo era y como si fuera poco tenía otro impedimento, no tenía dinero. Generalmente la mujer tiene que ser sumisa, tiene que aguantar ya el machismo, porque el hombre japonés es muy machista, súper. Por eso es que yo nunca me enamoraba de japoneses, porque yo siempre he sido así, muy, o sea, bien feminista, ¿no? Antonio tuvo que pedir tres veces la mano para que el padre de Mimi le concediera el permiso para casarse. La pareja tuvo tres hijos y se aventuraron a buscar una nueva vida en Estados Unidos. Les fue muy mal, el trabajo de Antonio apenas les daba para comer. Mi esposo trabajaba en el banco, nos alcanzaba con las justas. Una tía que ya tenía muchos años acá me dijo, Mimi, ustedes hacen música. Yo creo que aquí lo que falta ahorita en este momento es en la colonia peruana, no hay bandas peruanas. Y gracias a la música lograron mejorar un poco sus ingresos. Mimi era la vocalista y su esposo estaba empeñado en que alguien se fijara en su talento. Mi esposo tocaba las puertas, porque él siempre tenía esperanza, decía, tú eres grande, me decía. Entonces, pero no se daba la oportunidad. Yo le decía, no, no, ten paciencia y algún día se presentará. Aunque ese sueño nunca llegó, porque con tres hijos no había dinero ni tiempo para perder. Además, había que educar una familia. Tony, el menor, también mostró interés y talento por la música. Tenía como 13 años y decidí pedir a mi papá que me enseñara a tocar la batería y el piano. Y entonces comencé a tocar con la banda de ellos. Tony y su hermana se sumaron al proyecto familiar, el grupo musical Mimi Zúcar y Mixtura. Yo nunca vi a mi papá y mi mamá salir a un cine juntos, solos, en mi vida. Te lo juro. Nunca se fueron de una vacaciones juntos. Siempre era con su familia, con nosotros. Tony decidió hacer de la música una carrera y emprendió sus estudios en la Universidad Internacional de la Florida. Donde no había música, Tony la inventaba. Obtuvo una licenciatura y una maestría en producción y jazz. Usted decía, bueno, yo no logré mi sueño, pero mi hijo Tony lo va a lograr. Sí, claro. Entonces a él apoyarlo todo lo que él deseaba. En medio de una aparente calma, las frustraciones y los problemas económicos de la familia se acumulaban hasta que un día explotaron. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando mi papá una vez se montó en su carro y no escuchamos más de él. Porque imagínate, con la presión económica que no te alcanza, los hijos, el esposo. Uy, a veces te da ganas ya de tirar la toalla y decir, ya, basta, me voy. Con mi hermana fuimos a buscarlo y lo encontramos en un toro. Y estaba durmiendo en su carro porque no podía manejar más. Y dijo, papá, ¿qué pasó? Y dijo, no, yo no puedo más aguantar esto, ¿no? Ante la insistencia de sus hijos, Antonio regresó a casa. Mimi continuó a cargo del hogar mientras todos se enfocaban en el futuro de Tony. Con su padre como gerente, la carrera del joven despegó con un éxito que lo sorprendió. Y quería la salsa, es lo más importante. En 2019 grabó el disco Más de mí, con el que ganó dos Latin Grammys por Mejor Álbum de Salsa y productor de lágrimas. ¡Chabú, chabú, chabú, chabú! En 2021, Tony fue invitado a participar de un reality en la televisión peruana. En uno de los episodios, los productores del programa Sin Que Tony se enterara, tramaron un plan que invitarían a Mimi a cantar. Sin saberlo, estaría por suceder el momento que ella había esperado toda su vida. Yo me di cuenta ahí en ese momento que mi mamá nació para cantar. Mi mamá es una gran artista y a ella le hacía falta el escenario. Sin importar que estuviera frente a una audiencia de millones de personas, sintió la necesidad de pedirle perdón. Yo no era padre en ese tiempo. No sabía lo que era el sacrificio de un padre, el amor de un padre, que es hasta morir. En ese momento, el ganador de tres Grammys le hizo una promesa a su madre. Me dijo, vamos a grabar primero un tema, me dijo. Porque claro, en el programa, él se dio cuenta que yo tenía algo especial, ¿no? Que tenía una voz también especial. El hijo admite que por estar enfocado en su vida y en su carrera, había ignorado por años el talento de su madre. Mi papá siempre quiso sacarla adelante como cantante porque él sí creyó en mi mamá, desde siempre. Y él siempre me decía a mí, Tony, tu mamá es la mejor cantante del mundo. ¿Y tú pensabas? Pero yo decía, pero si él no ha hecho carrera, nunca ha grabado, nadie le ha prestado atención, debe ser por algo, porque tal vez mi papá como está enamorada de ella. Un nuevo disco producido por Tony contiene canciones originales, todas grabadas en el estudio del garaje de su casa. Hace unas semanas, Tony se enteró de una noticia y llamó a su madre, que estaba a punto de tomar un avión. Estoy intentando decirle a mi mamá que está nominada a un Grammy y no me contesta, imagínate. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, dime. ¿Estás nominada a un Grammy? ¡Ah! ¡Ay, Tony! ¿De verdad? Era una nominación a los premios Grammy como Mejor Álbum Tropical. El anuncio fue motivo de sorpresa y celebración para toda la familia Azúcar. La confirmación de su talento le ha dado a Mimi una nueva vida. ¿Cómo es vivir plenamente, empezar a los 63 años? Para mí me parece que es un sueño. Estoy soñando. A veces me canso, sí, ¿no? Porque hay que viajar acá, allá, allá. Pero la verdad que después cuando me echo en mi cama digo, estoy soñando. Recientemente se presentó en su país, donde el público la conoce muy bien. El carisma de Mimi en el escenario es contagioso. La voz poderosa y el dominio frente a la audiencia revela toda una vida de pasión por la música. Un sueño que tuvo que postergar para lograr otro, sacar a su familia adelante. Y mientras madre e hijo recorren el mundo de Perú a Japón, Antonio, más reflexivo y sabio, sonríe y se regocija con la felicidad de su esposa. Él dice sentirse contento de que finalmente el mundo descubrió lo que él supo desde siempre. ¡Suscríbete al canal!